¡Gracias! 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 Entonces, obviamente, esto podría poner entredicho lo que yo señalo. Sin embargo, lo sostengo en función de la generación de empleo que sí generó 2020 para Juárez y de la actividad maquiladora y la derrama maquiladora propiamente. En su caso, actividades agrícolas, por ejemplo, en Juárez casi casi no hay. Actividades mineras es muy, muy pequeña. Y en cambio, en el resto del Estado, sí hay actividades agrícolas fuertes, sí hay actividades mineras fuertes. Y si bien a la agricultura le fue bien, sobre todo en la perspectiva de exportación, y Chihuahua tiene esa actividad o esa peculiaridad, lo cierto es que en minería no. Y de hecho, hemos platicado de resultados de industria minometalúrgica y sabemos que nos ha ido mal incluso la producción de plata, que es una de las principales para el Estado. Entonces, en esa lógica, puedo entender, sin desglosar el dato, de un PIB negativo para el Estado de Chihuahua, recesivo, pudiéramos decir, para el año 2020, pero una dimensión mucho menor de muchos otros. Pensemos, por ejemplo, Ciudad de México, un 9% a la baja, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Campeche, Baja California, bueno, perdón, Baja California fue positivo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, todos prácticamente más del doble o mucho más pérdida en su Producto Interno Bruto. Estados en los que revisten actividades económicas de la construcción, la minería y, por supuesto, el turismo de los más afectados por la pandemia. Ojo, en particular, Baja California Sur y Quintana Roo tienen índices negativos extremos. Vea el de Baja California Sur, 15.4% negativo. Vea el de Quintana Roo, 20.3% negativo, que implica una caída súbita, que se te caiga una quinta parte, para el caso de Baja California, una quinta parte de tu economía. Perdón, para el caso de Quintana Roo. Y es en principal Cancún, Playa del Carmen y toda esa zona de la Riviera Maya, que, obviamente, ante la pandemia, pues, degrada absolutamente su actividad económica y, aun cuando, precisamente, tiene un rebote importante en el cuarto trimestre de 9.7%, pues, esto es octubre, noviembre y diciembre. Ciertamente, el año completo, pues, fue prácticamente, lo podemos decir así, burdamente se fue a la basura. En el caso de Baja California Sur, lo mismo, los cabos o el área de los cabos, es el área matriz y central. De hecho, hoy por la mañana, en el Consejo Directivo Nacional de IMEF, nos anunciaba el grupo Los Cabos, que van a hacer un evento presencial a quien quiera ir, obviamente, con los múltiples protocolos COVID y correspondientes de nueva normalidad, pero, con el propósito de exaltar, en una conferencia de financieros, exaltar la actividad económica de Baja California. Es un elemento de soporte a la actividad económica de Baja California Sur. Ya les avisaremos más al tema de qué vamos a tratar en ese evento en particular. Y, por supuesto, para invitarlos, si es su deseo, participar en presencial. Y, por supuesto, que podemos participar en línea, ¿no? O sea, eso no es un conflicto, ya que este mundo quedará híbrido después de la pandemia. Aún cuando la superemos, los eventos híbridos serán una parte central, ¿no?, de lo que es la actividad económica de conferencias y eventos de este tipo, ¿no? Bueno, este es el resultado del ITAE. Es un resultado, pues, obvio a partir de haber sabido el 30 de enero y el 28 de febrero, ya ha confirmado un Producto Interno Bruto Nacional caído del 8.5%. Bueno, pues, se compone ese 8.5% de estas caídas anualizadas en la columna más extrema de la derecha que pueden ver quienes están en redes sociales. Y, bueno, pues, lo cierto es una situación para reconocer la realidad, reconocer las mayores vulnerabilidades. Y, por supuesto, hace falta todavía profundizar hacia las regiones, hacia los municipios, para saber, como yo insisto, que Juárez probablemente quedó en ceros, o quizá, en su caso, pudo haber quedado por ahí en un dato negativo, pero muy, muy ligeramente negativo. En fin, esa es la realidad del ITAE, vive esa tal y que, pues, nos arroja un resultado analizado, pues, tétrico, sobre todo por el caso de Quintana Roo y Baja California Sur, y muy, muy malo para el resto de las entidades federativas. Bien, vámonos a otro indicador, el indicador global de personal y remuneraciones de los sectores económicos para el mes de febrero. Este indicador que tiene sus siglas complejas, el IGPOSE, el IGRESE y el IGREMSE, que, básicamente, el primero, IGPOSE, con P de Pablo, básicamente dice que es un indicador sobre el personal en los diversos sectores económicos. Entonces, no es la ENOE, no es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, no es la encuesta que nos dice la tasa de desempleo, pero es un indicador que nos arroja la movilidad de la población laboral en los diversos sectores económicos. Luego tenemos el IGRESE, que es un indicador sobre las remuneraciones en bruto, cuánto gana la gente en estos diversos sectores económicos. Y el tercero, que es el IGREMSE, con M en medio, pues, es el ingreso de los, o sea, el indicador general o global de las remuneraciones medias, o sea, promedios de las remuneraciones que ayudan a verificar las tendencias de las remuneraciones, ¿no? Bien, los resultados ahí en pantalla, básicamente, para el de personal, o sea, personal en las ocupaciones de los sectores económicos, subió en febrero respecto a enero, 0.2 unidades, 0.2%, pues, para llegar a 105.9 unidades, un umbral positivo, arriba de 100 puntos. El de remuneraciones brutas, bajó 1.1% respecto a enero y en función de 113.6 unidades, también arriba de umbral. No está mal, aunque cae. ¿Por qué cae? Bueno, tenemos un mes de enero en donde hay alzar salariales por salario mínimo y luego un mes de febrero donde hay adaptabilidad, ¿no? No necesariamente, y recordemos que por la Ley Federal de Trabajo no implica que la gente haya ganado menos dinero. No se le puede bajar los sueldos a los trabajadores como principio y de manera unilateral por parte del patrón, pero sí se pueden haber negociaciones y, por supuesto, al haber una menor cantidad de empleo generado o que no se genere propiamente un empleo fuerte, por ejemplo, el 0.2, pues, puede haber una captación de gente que se le contrató a puestos que alguien que lo dejó antes porque lo despidieron o porque renunció, pues, no se le ofrezca lo mismo que ganaba ese otro, ¿no? Y, finalmente, el de medias, el de promedios de ingresos, bueno, pues, hay una baja de 1.1% hacia 107.unidades, que nos arroja también un crecimiento en bruto de las percepciones. O sea, perdón, no en bruto, en promedio de las percepciones. La tendencia es positiva y ese es el punto neurálgico de este indicador. La tendencia es positiva, aun cuando en el mes haya habido una degradación. Bien, vamos a ver tabla, no, perdón, gráfica para quienes están en redes y puede destacar precisamente esta tendencia desde el 2009, recesión global financiera, positiva, una pendiente de, ¿qué le gusta? Unos 30 grados, 25 grados en la escala y, en su caso, llegar propiamente a este escenario recesivo de la pandemia de COVID-19 y, en su caso, las cuarentenas que iniciamos en abril, bueno, prácticamente el 20, si no me equivoco, el 25 de marzo de 2020. Y, bueno, pues esa degradación brutal y luego una recuperación. Pero una recuperación con una pendiente todavía incluso más baja de la que pudiéramos estimar visualmente con el gráfico. O sea, la recuperación está lentísima, positiva, acabo de decirlo, pero lenta. Y es donde recae este tipo de argumentos que tanto en IMED como múltiples otros organismos y, por supuesto, expertos en la materia económica han pronosticado que México no se va a recuperar en su actividad económica como mejor de los casos en tres años, o sea, 2021, 22 y 23, como peor de los casos hasta seis años, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad. O sea, se pueden tener las mejores expectativas y echar porras y lo que usted guste y siquiera, pero la realidad es esta. La recuperación está siendo muy magra, muy conflictiva, y ahorita vamos a ver con el dato PIB, ¿no? Vámonos ahora a el indicador de industria mineral metalúrgica. Ahorita cité este indicador respecto al mes pasado cuando hablaba de ITAE para el caso de Chihuahua y cuando señalaba que los datos de plata en particular para el caso de Chihuahua habían sido negativos hacia atrás, o sea, hacia el mes de enero. Este es el indicador del mes de febrero. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo la producción mineral metalúrgica tiene una baja de 0.5% en febrero frente al mes inmediato anterior. Y vemos en el gráfico, y lo voy a acercar para que pueda destacarse más para redes sociales, pues este gráfico de la izquierda es la producción nacional minera desde 2016. Y viene a la baja. Oye, ¿qué tiene que ver la pandemia? Nada. Tiene que ver la reforma fiscal 2014 como énfasis marcado. Luego viene una recuperación hacia el 2020 y la degradación, pues, por mes a mes, este, absoluta, ¿no? En la pandemia, pues obviamente mandaron a la gente a su casa a descansar, a cuidarse, perdón. Y en su caso, la recuperación magra en mayo, en marzo punteada en junio, julio superando incluso indicadores no vistos desde 2019 en enero. Bueno, en julio, perdón, de un año atrás, de un año atrás precisamente. Pero luego degrada otra vez y vuelve a recuperarse a un punto todavía más débil que el de propiamente julio de 2020. Entonces, febrero, un indicador malo, pero con una tendencia plana. O sea, ya no va cayendo. Al menos todos estos meses, la media ya no va cayendo como venía cayendo en los años anteriores. Tampoco se recupera fuerte, ¿verdad? Pero ciertamente, como quieras, se está sosteniendo ahí, ¿no? Medio, medio. Y luego aquí vemos la producción minerometalúrgica del país. En variación anual, el coque ha caído 24.1%. El azufre, 19.9%. El zinc, 18.2%. El fierro en pellets, 14% a la baja. El yeso, 1.5% a la baja. Y, en su caso, la plata, 0.6%, cobre 4%, florita 4.4%, plomo 4.7%, oro 5.5% y carbono conquistable 9.3%. Me voy, antes de ir a corte, rapidísimo a el dato de Chihuahua. Eche usted un ojo. Para la plata, Chihuahua tiene, no, perdón, para el oro, una caída de 13% anual en su producción. Chihuahua tiene una caída de 13.7% para la plata. Plomo cae 10.4% para el plomo. Valga el comentario, perdón. Zinc es 27.7% a la baja. Digo, cuando vemos el PIB estatal 2020 en 2% negativo, pues es la minería lo que marcó mucho la pauta. Y el resto de actividades económicas en el resto del Estado. Pero, insisto, Juárez debió haber salido positivo. Tengo que ir a corte en radio, seguimos aquí en redes sociales. No se vaya, sigan solo negocios. Bien, continuamos aquí en solo negocios y bueno, pues seguimos viendo aquí la tabla, ¿no? Obviamente, terrible la situación minera para el Estado de Chihuahua y, de nuevo, más allá de señalar culpables, pues, qué culpa tiene nadie más que la pandemia, pero son los puntos vulnerables. ¿A quién ayudamos primero? Turismo, minería, construcción en el resto del país. Aquí Juárez no necesariamente hay un problema de construcción, ¿no? En todo caso, hace unas semanas, la semana pasada, entrevistaba a Emanuel y Luis Enrique en el martes a un arquitecto, un ingeniero experto en materia de desarrollo urbano y platicaba alguna de las razones por qué han subido tanto los inmuebles en Juárez. Bueno, tenemos una escasez de construcción. Por ahí se han anunciado algunos fraccionamientos que se van a empezar a construir de nueva cuenta pero eso pues es obvio en términos así teórico básicos de economía hay un tema sensible para con respecto al asunto de precios en función de propiamente el asunto de construcción, ¿no? Y de valores de los inmuebles. En su caso, por supuesto, este tema de los indicadores minerometalúrgicos y su degradación en producción pues está altamente vinculado a mi parecer esa degradación multianual de los años anteriores a la parte esta de reforma fiscal 2014 que le incrementó impuestos al sector minero que puede concebirse justos en función de que muchas son sobre todo la queja de los movimientos sociales en contra de estas mineras es de que se llevan nuestras riquezas, ¿no? Y bueno, pues a cambio hay que pagar entonces por eso estos impuestos. Pero también hay otro tipo de temas de ralentización en la subsecretaría de minas, en la Secretaría de Economía para los permisos y vamos estamos en el siglo 21 prácticamente podemos hacer lo que sea por internet comprar un vehículo y que me lo traigan a la puerta de mi casa no sé firmar documentos acabo de comprar la línea de celulares y se firma con firma electrónica este la comunicación lo que quiera y todavía tenemos por ejemplo acabo de hacer un coraje enorme en los juzgados civiles en función de que llegué unos minutos tarde mi culpa y está mal a recoger unos papeles que ya había pagado que ya había terminado la sentencia que ni siquiera en un litigio no hay recurso alguno porque no hay un contrincante en ese procedimiento vengo por los papeles me los das me voy punto firmo un papel de acuse lo que se haga no para nada eso sí en ese mismo juzgado y en ese procedimiento se equivocaron antes en un procedimiento que era separar unas hojas de traslado que se adjuntan al documento y del expediente original y como lo dejaron junto tuvimos que meter un escrito que se tardó una semana para que desglosaran el expediente entonces ellos cometen un error que cuesta una semana de tiempo disculpe usted yo llego ocho minutos tarde y la muerte tengo que hacer otra cita y a ver cuando hay espacio y a ver cómo está mi agenda para ir por unas copias es lo mismo en la cuestión de permisos para minería para construcción para operaciones entonces es impresionantemente ridículo lo que pasa en este país en función de las burocracias y le sumamos ya estoy regresando al aire en 1300 de AM regresamos a este el tema de la subcontratación y es una anidación extraordinaria y amplia y sobre todo sobre regulada para pymes para contratistas que son subcontratados precisamente por ejemplo para construcción o muchas otras operaciones para diversos otros beneficiarios empresas beneficiarias entonces un tema terrible que pasa en términos del asunto de la burocracia en nuestro país no se adaptan al siglo XXI no me sorprendería encontrar una dependencia económica perdón gubernamental que todavía tengan máquinas de escribir de martillo o sea es a ese grado ¿no? en fin indicadores de establecimientos con programa maquilador industria maquiladora manufacturera de exportación es al revés industria manufacturera y maquiladora de exportación y de servicios le incluye bueno les encanta poner mil nombres ¿no? el punto es son las maquilas ¿cómo quedan las maquilas en este mes de febrero pasado por supuesto este bueno tuvieron un alza en personal ocupado de .2% respecto a un mes antes y según el tipo de establecimiento .2% en manufactureras y este baja .1% en no manufactureras y bueno pues aquí la la gráfica ¿no? que vuelvo a ampliar para efectos de mejor visualización en redes y tenemos una tendencia de recuperación que empieza a planarse desde diciembre esperemos que no sea un gran problema ahora sí sabemos de dónde viene el problema no es el gobierno mexicano no es las políticas públicas propiamente hay un conflicto con los chips con toda la tecnología electrónica en su suministro y en la capacidad de ciertas empresas de construir otras de bloquear guerra comercial de Estados Unidos China me pegas me desquito tonterías de ese tipo que de repente ha puesto en entredicho el mercado de los chips y como ya prácticamente todo el sector electrónico depende de chips y automotriz depende de chips y son nuestros dos sectores puntales en materia maquiladora en el país y pues para colmo en Juárez obviamente hay una contención al respecto horas trabajadas también hay una ligera contención podemos ver aquí el gráfico ahorita nos vamos a ir a la tabla pero también con un cierto aplanamiento y quizá una caída y las remuneraciones medias reales que es el ingreso promedio pues también recuperándose pero con también un poco de aplanamiento entre enero y febrero vámonos a la tabla comparativa y vemos aquí precisamente personal ocupado sube .2 respecto mes anterior pero 1.1 positivo anual horas trabajadas sin movimiento o sea sin variación mes a mes pero bajan 1.1 anual y remuneraciones medias reales sin movimiento en el mes a mes pero suben 2.8 anual recordemos en función influenciadas en mucho y sobre todo donde hay más maquilas en la frontera por los salarios mínimos impulsados que provocan que la maquila de por sí no paga salario mínimo propiamente siempre paga algunos puntos porcentuales extra pero lo empuja precisamente el salario mínimo a esta movilidad y entonces bueno pues positivo el resultado de recuperación de la capacidad adquisitiva de las personas incluso en año de pandemia no así en el país pero al menos en maquila sí que consta más o menos del 15% del empleo formal en el país y aquí está el dato 3.063.000 personas trabajan en México país en la maquiladora con una alza de 1.0% anual consta más o menos el 15% de los 20 millones que tenemos registrados ante el seguro social 2.7 millones trabajan en centros manufactureros y 343.000 personas en no manufactureros que es una maquila no manufacturera una maquila de servicios una maquila en la que probablemente se tengan ciertas operaciones de servicios por ejemplo aquí llegó a ver y seguramente todavía persiste algunas operaciones internalizadas en maquilas de manufactura llegó a ver un centro maquila donde tenías contadores corriendo la contabilidad global de una empresa internacional y en su caso pues eran contadores egresados de aquí tenían un ingreso por supuesto muy alto con respecto a los obreros de una área manufacturera y por supuesto eran menos en función de lo que fuera una línea de producción pero ese tipo de operaciones existen call centers entidades de ese tipo en fin luego tenemos la parte de contratación y subcontratación que teóricamente va a empezar a desaparecer 2.2 millones contratados de manera directa solo 500 mil de manera indirecta solo es un buen la verdad es un buen pero va bajando precisamente con el tema este de subcontratación aquí el tema es se van a quedar precisamente sin esos empleados o los van a absorber la maquil y pues todo va a depender de las necesidades operativas de la empresa y sigue el tema dando este de que la subcontratación es lo peor que le ha pasado al universo y lo que sea si yo entiendo que ha habido muchos abusos si escucho abogados patronales en materia laboral decir es que si hay patrones que subcontratan y luego pagan por fuera de la mesa el resto para no pagar un mayor seguro social en fin hay muchas tranzas lo entiendo pero no todos esos 500 mil empleados subcontratados o no todos los 4 millones de empleados subcontratados en el país estaban violándose sus derechos mi punto es que las autoridades tenían facultades antes del cambio de la legislación para ejercer lo correspondiente y erradicar esos abusos tanto con el trabajador como con el sistema fiscal y de seguridad social no quieren hacer su chamba cancela ya saben ¿no? pero en fin esa es la movilidad que tenemos en generación de empleo y este y en función de las maquilas tenemos en establecimientos no estas son horas trabajadas déjeme voy a establecimientos para terminar aquí están 5185 establecimientos hace como 6 años antes de que empezara no más en 2013 antes de que empezara la certificación iba ayer sabían 6 mil podríamos decir que no ha crecido la maquila ha crecido en valoración agregada las maquilas han crecido han invertido han subido sueldos han incrementado el número de empleos pero no han crecido el número de establecimientos omisión la cual podemos vincularla a la falta digo existía en el sexenio pasado pero en este ya no existe la falta de una agencia atractora tractora perdón de inversión extranjera vamos a vincularlo a la guerra comercial de Estados Unidos con China vamos a vincularlo a las facilitaciones fiscales de la reforma 2018 de Estados Unidos que bajó los impuestos y que hizo atractivo de nueva cuenta mantenerse aunque fuera una fábrica pequeña operando en Estados Unidos en lugar de venirse por ejemplo a México bajo el tratado libre de comercio entonces en esa lógica se entiende que no haya crecido el número de establecimientos pero en su caso el número de empleo si está creciendo las exportaciones crecen y en su caso por supuesto la inversión que genera ¿cuáles son las maquilas más robustas en términos de subsector? fabricación de equipo de transporte 1.100 empresas 1.103 empresas de las 5.185 o sea pues fundamental ¿no? el 20% de la maquila es manufacturera automotriz 525 productos 525 productos metálicos 598 en plástico yule este ¿qué otras así tan fuerte? pues 284 prendas de vestido 275 otras manufacturas 276 aparatos eléctricos generación de energía eléctrica entre otros equipos de cómputo 383 le digo que electrónica también es muy fuerte ¿no? y bueno pues ahí el contexto de la maquila en nuestro país también por subsector pues obviamente reviste más la parte manufacturera este para ello ¿no? bueno vámonos al siguiente bueno es que estos son de producto interno entonces los voy a tocar en los siguientes dos espacios pero contextualicemos en estos dos minutos que me queda antes del corte vimos producto IMEX febrero minerometalurgia este febrero este ITAE último trimestre del año pasado y POSE IGRECE IGREMCE también para febrero movilidades bueno el ITAE es el único que es de trimestre previo pero estos tres últimos que son de este trimestre inicial enero, febrero, marzo débiles para el mes de febrero con recuperación en algunos casos como el de empleo personal y remuneraciones terrible el de producción minera y el de maquila pues fuerte que es insistimos recurrentemente el rubro económico que salva el día del país no de Juárez nada más del país o sea la industria de exportación en su caso esto conlleva y bueno los demás indicadores que le damos lectura a los demás días del mes a concebir que va a ser un mal primer trimestre y ahorita vamos a llegar precisamente a verificar el Producto Interno Bruto de México primero iremos al de Estados Unidos pero este con el propósito de comprender las implicaciones porque maquila crece pero porque el resto de actividades económicas no y por supuesto una serie de aspectos que de nueva cuenta más que señalarlos como un elemento de crítica son los elementos que incluso hasta los candidatos que están para diputados federales y estatales en este momento en el país pues deberían decir ahí está apuntamos con el dedo aquí están las vulnerabilidades aquí es donde si corregimos mejoramos tendrán la capacidad para contratar a quien corresponda para asesorarlos digo obviamente la gran mayoría no destaca la capacidad de entender estos temas no todos hay gente con conocimientos y con experiencia pero habrá gente ahí que pues pueda tener una experiencia de estar sentado en el curul o pueda tener esta experiencia pues en muchas cosas menos en estos temas económicos pero si tienen los asesores adecuados para impulsar en la reforma fiscal que les tocará a los diputados que elijamos federales ahora en el 6 de junio les tocará por supuesto tomar las determinaciones a partir del 8 de septiembre que les enteren el paquete económico 2022 en donde se discutirá la reforma fiscal y la cual tendría que ir enfatizada para ver cómo resolvemos esta problemática ¿no? ya sabemos que no va a ir para allá pero precisamente esa es la tarea de estos legisladores resolver esta problemática y no la que digan quien cree en cosas de los sesentas sino esta problemática que hoy en el siglo XXI aquí en 2021 nos afecta en función de múltiples factores no uno en particular no uno político múltiples factores tienen las consecuencias de esta situación tengo que mandar a corte comercial en radio regresamos ahorita con Producto Interno Bruto de Estados Unidos y luego de México no se vayan sigan Solo Negocios Continuamos en Solo Negocios Radio y aquí en redes sociales y bueno pues así las cosas de los indicadores y así las circunstancias que nos arrojan sus sus consecuencias y sus circunstancias es importante también contextualizar sobre todo los desgloses por ejemplo cuando nos vamos a minerometalúrgico el carbono coquizable crece el oro crece no en Chihuahua pero crece su producción y fuerte el plomo la florita el cobre la plata creció bien bajito entonces también aquí hay subsectores mineros los cuales no necesariamente requieren un apoyo pero si les destrabamos el camino si trabajamos en las desregulaciones de Zaya en una de esas siguen exaltándose y arrojan resultados positivos a México les reitero las minas pagan impuestos y pagan impuestos altos pagan derechos por el ejercicio de su mina que a mí me parece que a veces son baratos esos derechos pero bueno los impuestos quizá compensen o pueden subir los derechos que importa el punto es que sea correcto la movilidad fiscal en función de no pegarle nada más porque les va bien sino de inducirlos a que les siga yendo bien para que sigan pagando esos impuestos perspectiva de gobierno y ver en el caso de Chihuahua qué pasa cuáles son los razonamientos que llevan a estas maquilas a tener conflicto por supuesto en la ambivalencia financiera varían los precios de los minerales y a veces hace funcionar o no funcionar su extracción y su intento de venta pero el punto es que el gobierno tendría que estrategizar las acciones para exaltar sobre todo en función de algo y esto es bien importante para los candidatos a diputados que vienen y el de gobernador o sea los candidatos a gobernador el gobierno estatal tiene muy pocas funciones o facultades económicas los gobiernos municipales tienen prácticamente nulas facultades en materia de economía regulación económica las pocas que tienen están sobre reguladas no lo digo yo lo dice 26 años de estudio de doing business banco mundial cada año en degradación el estado de Chihuahua en función de hacer negocios en mucho por culpa del estado y del municipio no culpa del actual gobierno de Javier Corral no culpa del gobierno de César Duarte no culpa del gobierno de José Reyes Baeza Terrazas culpa de los tres o culpa por omisión de los tres y lo mismo de los alcaldes hacia atrás seguir haciendo las cosas a mano seguiendo teniendo los permisos a mano seguiendo teniendo permisos inconstitucionales en algunos casos que además son ridículamente tardados para entregar reestructurar la manera de hacer las cosas en materia regulatoria del estado con las poquitas facultades que tiene de economía exaltaría estos subsectores esa es la tarea pendiente regresamos al aire en solo negocio radio y en la parte de radio por supuesto y vámonos al producto interno bruto de los de los Estados Unidos primer trimestre de 2021 publicado el día de ayer jueves 29 de abril el producto interno bruto creció una tasa anual de 6.4% para el primer trimestre de 2021 primer tema no es comparable esta tasa trimestral anualizada con la tasa trimestral que Inegia Roja son diferentes porque una es trimestral plenamente respecto al trimestre previo y la otra es esta anualizada o sea se exponencia a 12 meses pero bueno 6.4% es lo que arroja el resultado es un estimado oportuno en un mes nos dan el resultado revisado esto lo hace el buro de análisis económico de los Estados Unidos y bueno pues para el cuarto trimestre el dato se revisó y se tiene de 4.3% así que el impulso es mayor al cierre del año y recordemos que en países como México y Estados Unidos el cuarto trimestre son los más altos normalmente porque incluye diciembre incluye noviembre es Black Friday Cyber Monday Navidad fiesta regalos lo que usted guste pues hay mucho movimiento y el Producto Interno Bruto es compuesto del análisis de los flujos que están concatenados en los sectores que revisa si yo entiendo que hay críticas que el PIB no cubre muchas otras cosas estoy de acuerdo pero lo que se revisa es esto y es constante en el tiempo y entonces nos da una pinta de cómo se muere la economía bueno 4.3% cuarto trimestre de 2020 6.4% 2021 ¿cómo pudo salir prácticamente 1.5 veces más alto el de 2021 primer trimestre que el de 2020 bueno cheques de estímulo fiscal sacaron la cartera y así como el meme de Leonardo DiCaprio aventando aguacates casi casi ¿no? bueno vemos aquí el gráfico vemos la actividad económica de un país desarrollado de la primer potencia económica mundial desde 2017 a la fecha por trimestres muy estable siempre por debajo de 2-3% el crecimiento que hay por ahí cercano al 5 en 2017 por reforma fiscal que se venía impulsando caídas abruptas por obviamente pandemia recordemos que la cuarentena en Estados Unidos inició antes que en México se inició desde principios de marzo entonces la caída es fuerte pero la caída del segundo trimestre es durísima ¿no? o sea casi un 27% pero luego la recuperación del tercer trimestre se va hasta casi 35% y luego ya regresamos a la realidad a movilidades de 4.3 en cuarto trimestre de 2020 y 6.4 para este 2020 el crecimiento del Producto Interno Bruto Real del primer trimestre es reflejado por incrementos en los consumos personales en una perspectiva de gasto el PIB se mide por el consumo de las personas de ese país la inversión de las empresas el gasto del gobierno y el neto de exportaciones menos importaciones bueno el incremento del consumo personal es uno de los principales elementos que provocó el crecimiento también creció la inversión fija no residencial o sea la empresarial el gasto del gobierno federal la inversión en hogares la inversión residencial y el gasto de gobiernos locales y estatales los desglosan vamos a decir en su caso también el gasto compensado por disminuciones en inventarios de inversión privada y exportaciones o sea caean sus exportaciones importaciones que es una sustracción del cálculo de Producto Interno Bruto ¿no? o sea les fue no muy bien en exportaciones y en inventario privado de inversión pero si les fue bien en los demás en todos y entonces esto nos da una pauta para concebir un escenario de por qué Estados Unidos va bien pues es mucho por los cheques es mucho por los gastos de gobierno fuertes y también es mucho por la política monetaria que permite que las tasas de interés sean bajas y haya inversión privada inversión residencial también por medio de hipotecas ¿no? y entonces bueno pues ahí el contexto de razonamiento de por qué se mueve para bien el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos déjenme ver si hay más tablas no este vámonos nomás aquí con estos el Producto Interno Bruto en precios corrientes dólares corrientes de los Estados Unidos sube 10.7% o 554 mil millones de dólares en el primer trimestre a un nivel de 22 trillones de 22 mil aquí si son 22 billones de dólares ¿no? o sea subió 554 mil millones de dólares hasta 22 billones de dólares billones con B de banco en el cuarto trimestre del Producto Interno Bruto habría crecido este indicador de de precios corrientes en 324 mil millones de dólares en esta ocasión pues fue de 554 mil millones de dólares entonces el dato es fuerte ¿no? el índice de precios de compras domésticas sube 3.8% en el primer trimestre comparado con el 1.7 del cuarto trimestre también hay un índice de precios alzado ¿no? este un tema que puede provocar conflictos hacia futuro y luego en materia de ingreso personal el ingreso personal en precios corrientes sube 2.4 billones de dólares en el primer trimestre o 59% comparado con la caída de 351 mil millones de dólares del cuarto trimestre o sea el ingreso personal es que también recordemos los cheques de ayuda fiscal se dan en julio del año pasado que es tercer trimestre y ahora en primer trimestre tienen otra vez cheques o sea en el cuarto trimestre no tuvieron entonces hubo caída en el ingreso de las personas en el cuarto trimestre y hay una mejora importantísima en el primer trimestre por los cheques estos que se dispersan ¿no? Ingreso disponible personal sube 2.36 mil millones de dólares o 67% ¿no? comparado con la caída de 402 mil millones de dólares del trimestre previo y en términos reales subió 61.3% comparado con un 10.1% negativo del año previo bueno del trimestre previo ahorro personal 4.12 billones de dólares al primer trimestre comparado con los 2.25 billones de dólares del cuarto trimestre previo y la tasa de ahorros personales se mueve a 21% en el primer trimestre comparado con el 13% del cuarto o sea tenían un excedente de recursos en los hogares que hicieron con el dinero gastaron pero también ahorraron ¿no? esa sería la lectura y esa parte hace revolvente la movilidad financiera bancaria del dinero ahora el riesgo son los precios que haya un problema inflacionario según la Reserva Federal en el anuncio también realizado ayer y que ese también se lo voy a poner de una vez nos hacen ver que ellos ven que si se está moviendo la ¿cómo se llama? inflación pero que tienen el rango promedio y que tienen control sobre ella entonces no hay mucho argumento de riesgo que pudiera concebirse según la Reserva Federal para el ojo de economistas teóricos tradicionales esto ya está en una situación preocupante ¿no? en un momento dado vamos a subirle para que sea mejor y aquí me voy al punto concreto dice el comité busca el comité mercado abierto de la Reserva Federal busca generar máximo empleo y una tasa de inflación de 2% en el largo plazo que es promedio que es la clave central de permitir tantita inflación por el momento que tanto es tantito veremos con una inflación manteniéndose por debajo de su meta de largo plazo el comité apunta a lograr una moderada inflación por encima de 2% por algún tiempo siempre y cuando promedia el 2% en el tiempo y hacia el largo plazo las expectativas se mantengan en 2% ¿qué quiere decir eso? uno vamos a permitir que la inflación suba de 2% o sea que suba 2.5% 3% siempre y cuando un promedio que no determinan en qué tiempo solo dicen sobre el tiempo en el tiempo no dicen en cuánto plazo en cuántos meses pero ellos lo manipularán que eso es una cosa de riesgo este que no pase de 2% el promedio y es algo que si empieza a subir la inflación subyacente sobre todo por encima del 2% ya van a tener que empezar a decir cuánto es el plazo porque si no los mercados financieros se van a volver locos y dos que en el largo plazo las expectativas se mantengan ancladas a 2% o sea dicen que la pregunta que le hacemos a los especialistas a los organismos internacionales a los organismos profesionales sea oye ¿qué piensas de la inflación de Estados Unidos? no pues yo creo que se queda en 2% en el largo plazo ah ok están ancladas donde los organismos empiezan a decir más ojo el banco va a tomar la decisión de subir la tasa por ende las explicaciones que da la Fed después de este tipo de boletines que son fundamentales explican muy a fondo no vamos a ver la tasa hasta 2023 como mínimo tengan confianza en mercados financieros no volatilicen en función de evitar precisamente un ambiente de incertidumbre ¿no? bien por lo pronto la tasa mantuvo de 0 a 0.25 o sea la tasa es prácticamente nula el dinero es gratis en función de de la banca y las tasas de interés ofrecidas a hipotecas a inversión para empresas e incluso hasta en tarjetas de crédito tienden a ser bastante bajas entonces en movimiento positivo toda la condición económica americana con el riesgo inflacionario a la vista ¿no? evaluándose y por lo tanto pensando para Juárez en particular o para la economía mexicana con la potencial persistencia de seguir vendiéndoles productos por medio de T-MEC o de cualquier otro instrumento de tratado comercial correspondiente para los efectos de esperar un beneficio para nosotros ¿no? o sea maquila que seguirá derramando economía y por lo tanto hay que aprovecharlo ¿no? y ojo si estamos en el contexto de un momento de aprovechamiento pero tampoco en jauja habrá que revaluar nuestras finanzas para determinar si empezamos a ahorrar y astringir un poco nuestro consumo claro no se lo pido a una persona que gana el mínimo y que gasta el doble del mínimo pero se lo pido a quienes tenemos la oportunidad de tener mejores ingresos de que revaluemos nuestras finanzas y empecemos a separar un poco para ahorro para inversión para futuro para proyectos de negocio para inversiones financieras para lo que guste pero ciertamente no pensar que el incremento de ingreso es definitivo y con ello vamos a poder despilfarrarlo ¿no? o sea si estamos atados a la maquila entonces desde mi punto de vista es el momento de aprovechar y en su caso de ahorrar de invertir ¿no? digo hay ese ingreso que queda aparte del disponible que potencialmente si puede conseguir ahorros ya habrá que evaluarlo como o sea no lo pongan en el colchón o no lo ponga en la cuenta de banco de cheques métalo a un fondo de inversión métalo a CETES métalo a su Afore métalo a instrumentos que le den ganancia esa es esa es la clave voy a corte en radio regreso al último segmento de solo negocios para PID en México volvemos bien continuamos aquí en solo negocios radio y este pues vamos a platicar del PID México terrible ocho trimestres continuos malos y este no más no nos enclamos completamente pero yo voy a insistir y lo veremos en PID primer trimestre de Chihuahua cuando se reporte en agosto no en septiembre en septiembre se va a reportar primer trimestre del ITAE los estatales y veremos el de Chihuahua yo creo que deberá salir positivo y este aunque pues ya Minas nos está marcando pauta mal pero hay construcción y esto podría permitirnos tener un PID positivo para primer trimestre en el estado pero el país no está aprovechando el escenario T-MEC seguimos con situaciones muy delicadas en materia de turismo obviamente obviamente Semana Santa pudo haber sido concebida como un mes como un periodo vacacional positivo pero luego nos regresó estos semáforos rojos aquí en el estado de Chihuahua al menos este fin de semana otra vez cierre de centros comerciales y demás no he sabido al momento de un anuncio de que se prorrogue o si ya no anuncia nada pues se vuelven a abrir los centros comerciales el fin de semana siguiente pero pues de nuevo la conciencia con los comercios el tema de aplicación de protocolo de nueva normalidad en función de determinar por ejemplo si están cumpliendo con este con el aforo ahorita fui a comer y el restaurante al que fui tenía bien poquitas mesas cuando es un restaurante que siempre está llenísimo ¿no? y y eso me parece que es lo correcto es un sacrificio de ingresos pero te mantiene abierto el problema el problema es que aquí se necesita la cohesión de todos porque ese restaurante puede cumplir pero si otros no cumplen y volvemos a un semáforo rojo nos cierran los restaurantes y entonces por más esfuerzo que hiciste pues terminó siendo un sacrificio necesario porque de cualquier forma te cerraron vamos a ser más responsables mexicanos cuarenses tantito maduremos un poquitito no cuesta mucho regreso al último segmento de Solo Negocio Radio y bueno pues vámonos al Producto Interno Bruto en México primer trimestre de 2021 que consta de enero febrero y marzo este sube .4% en términos reales respecto al trimestre previo por eso no es comparable con el 6.4% de Estados Unidos aquel es anualizado este es trimestral bueno por componentes del PIB de las actividades terciarias subió .7% secundaria 0% sin movimiento primarias menos 1.3% vámonos a la perspectiva total el PIB del trimestre 1 de 2021 fue de 0.4% respecto a el trimestre 4 de 2020 o sea ¿cuánto resultó la movilidad económica de 2020? ¿cuánto resultó la de 2021 en primer trimestre? o sea la diferencia entre la de 2020 vamos a decir en pesos los pesos los pesos de diciembre los pesos de marzo la diferencia entre los de diciembre y nos arroja ese .4% es un movimiento trimestral bajísimo para pensar en una recuperación acelerada por supuesto el anual cae digo contempla una anualización de cuatro trimestres donde dos donde uno al menos estaba muerto el segundo trimestre de 2020 fue supra negativo entonces se entiende que sea negativo el problema aquí es que es súper lento crecer hacia un .4% trimestral y por supuesto malo crecer a menos 2.9% anualizado entonces el impacto es malo definitivamente es malo por sectores genera preocupación que la agricultura pescadería ganadería baje cuando además ha sido de los elementos que también aunado a la maquila de exportación nos ha sacado adelante las secundarias cero da aliento a pensar que por ahí manufactura minas y construcción como vimos ahorita en Mino Metalúrgico para febrero tuvieron ahí una ligera alza positiva claro podemos decir que es mediocre pero bueno no es negativa al menos y las terciarias un repunte se reabrieron muchos centros turísticos no se reabrió a jauja es más ahorita les hablaba del evento de IMEF en los cabos mucha gente no va a ir a ese evento que nos están invitando ¿por qué? porque tienes el temor y es completamente válido tomar la determinación de no ir entonces el sector turístico por más que abramos no se va a resolver hasta que la pandemia se declare disuelta desaparecida y quizá para eso nos falte bastante tiempo porque al parecer los hallazgos científicos más recientes indican que la vacuna sí es eficaz pero no es definitiva sí disminuye la incidencia de gravedad de adquisición del COVID pero no anula la adquisición del COVID te puedes enfermar y sólo disminuye la incidencia de gravedad en promedio a algunos sí les va a ir fatal y de fatal me refiero a muerte entonces pues no está desaparecida la pandemia por lo mismo sigue en incertidumbre la inversión turística existente y la potencial porque al final del día va a haber seguir habiendo gente que no se anime a salir por temor a la enfermedad lo cual es una cosa completamente válida y que venga un político a decir no importa dense abrazos y vayan y salgan a la calle agua si usted tiene miedo mejor no salga es lo mejor que puedo hacer para contener la pandemia pero en función de que no se puede de manera absoluta por trabajo por circunstancias personales lo que usted guste bueno pues los que puedan que lo hagan sin embargo el sector terciario seguirá viéndose impactado en la parte turística y de restaurante y entretenimiento porque hay un tema sencillo al respecto en la perspectiva anualizada subsectorial 2.8 positivo para primarias como le digo agricultura ganadería son las más que nos han sacado adelante fue un mal trimestre el primero pero anualizado va bien secundarias mal porque trae arrastrando mal los datos de construcción y minería sobre todo y terciarias pues el turismo y restaurantes y entretenimiento pues de la patada y bueno pues básicamente ese es el estudio de PIB que tenemos arrojado por el INEGI esta es la posición multianual tenemos por ejemplo el dato para el primer trimestre anualizado del 2021 3.8 negativo y aquí están los trimestres anteriores como les decía un mal primer trimestre 2020 un mal ¿cómo se llama? segundo trimestre un terrible segundo trimestre 2020 un mal tercer trimestre 2020 y un mal cuarto trimestre 2020 anualizado 8.2 negativo que fue lo confirmado dije 8.5 hace ratito es 8.2 y bueno pues 3.8 para este primer trimestre y aquí los resultados para los efectos anualizados de los subsectores como les decía 2.8 en primarias casi todo el año positivo menos bueno medio año positivo menos dos primeros trimestres obviamente sectores secundario garrafal y el anualizado 10% negativo y 7.7 para terciario también terrible entonces recuperación super lenta ese es el mensaje que nos da este indicador y voy a comentar algunos tweets de Jonathan Heath quien es el subgobernador del Banco de México y Master of the Universe economista de nuestro país y entonces bueno pues él señala algunos puntos relevantes a considerar dice el PIB del primer trimestre creció 0.4% ligeramente por arriba del 0% que era la tasa anticipada o sea las previsiones es mejor noticia de lo que parece ya que si no se revisan las tasas mensuales de menos punto 1 y menos punto 3 para enero y febrero respectivamente implica que marzo creció 2% qué significa esto las tasas anticipadas son el IGAE y la tendencia de los SIC del sistema de indicadores cíclicos y entonces si enero fue menos 1 y febrero menos 3 quiere decir que marzo fue 2 positivo para arrojar este 0.4 positivo trimestral ¿si me explicó? o sea marzo explotó la economía no a niveles magníficos pero pues de venir de negativos o de ceros este 2% es muy bueno nos recordará al periodo neoliberal que crecía en 2% provee de un negativo ¿no? que era positivo entonces pues en buena medida destaca un punto sencille el señor Jonathan Heath en función de esta esta posición ¿no? marzo es un buen mes y claro es un buen mes si ponemos a pensar en los viajes de Semana Santa y en las flexibilizaciones que tuvimos me asigno culpa igual a ir a restaurantes o a centros nocturnos y hubo derrama económica de nueva cuenta el problema es que se exaltó no se tuvieron protocolos COVID con este argumento que las playas son de los mexicanos todo el mundo puede entrar pues sí pero con sana distancia y usted ve las fotos de las playas y no había eso y usted ve las fotos de los hoteles y estaban saturados y usted ve las fotos de los centros nocturnos y los restaurantes y estaban saturados y no tienen parametrización de medición de dióxido de carbono hoy por hoy los científicos en general en el mundo señalan que en materia de COVID la parte más potencial de infecciones los aerosoles que expedimos al hablar o sea las gotas de saliva ¿no? bueno un lugar abierto no tiene tanto conflicto a menos que haya una aglomeración como en las playas y un lugar cerrado no importa que te echen que te rocien con un arco o no sé qué tipo de líquido tengan o que te limpien los pies con un tapete ambas cosas absolutamente inservibles ante la pandemia o sea tírenlas a la basura ya no las usen por favor lo del gel está bien lo de lavarse las manos recurrentemente está bien lo que los tránsitos adentro del centro nocturno o restaurante sean con cubrebocas está bien pero falta el medidor de dióxido de carbono para evaluar que no hayas tantos puntos no sé las métricas exactas por encima de un nivel adecuado en donde se estanca precisamente adentro de ese lugar cerrado todas las exhalaciones que emitimos y aquellas que traigan virus provocan una aglomeración importante a la hora de respirar y de tener precisamente al final del día un mayor potencial de infectarse de COVID que no los lugares cerrados tienen que estar abiertos perdón con sana distancia poco aforo y con esos indicadores son unos aparatitos que no cuestan más de mil pesos 500 pesos podría encontrar algunos las métricas no las conozco a fondo hay que buscar información de gente se suda en ello pero ciertamente ahí están y mientras no se pase el indicador estadísticamente hay muy pocas probabilidades de que haya infecciones de COVID en el lugar cerrado y se pueden mantener abiertos hasta las 2 de la mañana ya que no hayan pretextos paternalistas de que los viernes no vendemos alcohol y los centros nocturnos se cierran a las 10 de la noche dejémonos de estupideces apliquemos los protocolos científicamente validados y abramos la economía ¿Qué más nos dice Jonathan Heath? El primer trimestre en la estimación oportuna del crecimiento de actividades terciarias fue de 0.7 positivo después de caer 0.2 negativo en enero y 0.3 negativo en febrero esto implica matemáticamente que se creció 2% en marzo para efectos de entender por qué resultó el PIB trimestral de esta forma y son las lecturas finas que nos pueden arrojar aún con este mal escenario puntos concretos o sea 2% de crecimiento en el sector terciario implica un impulso de turismo de entretenimiento de restaurantes de servicios profesionales de servicios técnicos etcétera felicidades dimos un paso hoy nos vamos a recuperar en medio año para nada ni en sueños el mejor de los casos en 2023 y a su cierre en el peor de los casos nos vamos hasta el 2026 y a su cierre y refiero a la recuperación para estar en números previos a la pandemia o sea números de febrero 2020 y la noticia mala que arroja Jonathan Heath es que para la producción industrial no es tan buena después de avanzar .2 positivo en enero y .4 positivo en febrero el trimestre tiene un dato de cero y por lo tanto implica que en marzo cayó 2.4% la producción industrial manufactura este nacional extranjera producción petrolera etcétera etcétera y esto a que me va lleva finalmente pues a concluir que el tema de los chips anda sensible y que el tema en concreto del escenario general sobre todo con semáforos rojos como el que vivimos en el estado de Chihuahua en este último periodo de 15 días tres semanas nos puede retraer vamos a trabajar en aplicar cohesionadamente los protocolos COVID evitemos esta problemática impulsamos la economía en su país y a los legisladores que vienen volteen a ver los indicadores les están diciendo les están gritando los áreas vulnerables que necesitan apoyo destrabas desregulación en fin me voy es viernes nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde y bueno pues les deseo que pase un excelente fin de semana muchas gracias a Miguel Ixba por su apoyo en cabina y bueno pues este por mi parte que la pase excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios